¡Hola SpeakCubas! Hoy les hemos traído la revisión de un nuevo GAN-13 Maglev y empezamos ahora. Y bueno chicos, ya tengo en mis manos el GAN-13 Maglev. Este es el último, último, último cubo que ha sacado GAN. No creo que saquen un cubo más antes de que termine el año, así que probablemente sea el último. La caja como siempre, bastante elegante, tratando de justificar el precio, pero bueno, muy bonita la caja. Y dentro de esta caja tenemos otra caja y otra caja. Primero vamos a darle una vista a lo que trae. Esto también se separa y todo está imantado chicos. La máxima calidad posible que hayan podido poner en esta caja. Incluso creo que la tarjeta es imantada, ¿sí? No, solo estaba media pegada. Ahí su tarjeta de autenticidad. De hecho podemos ver el diseño dentro de la caja mismo, bastante interesante. Pero bueno, primero la cajita. A ver que trae este cubo. Bueno, ya varios tenemos una idea por el nombre Maglev, ¿no? Que es lo que trae este cubo, pero igual la hay que revisar. Tiene esta bolsita, que la verdad es tan normal, ¿no? Bolsita GAN. Se ha achicado el logo y ya está. Hasta ahora mi bolsita favorita sigue siendo la del Tornado. Tenemos el panfleto gigante para los que cobran este cubo y nos salen a armar. Donde está todo. Todos los pasos. Y estas... Las cositas... Bueno, este es el de su aplicación de GAN, de CubeStation. Para los cubos inteligentes. Y este es el que se supone más nos importa. Que es el que nos explica cómo vamos a tensionar en esta ocasión este cubo nuevo. Ahí está. Bueno, este es en chino, por otro está en inglés. Ahí está. Y este es el que vamos a usar al momento de explicar todas las funciones que trae este nuevo cubo. Y ahora sí, chicos. Vamos de frente al cubo. Esta caja es... Bueno, bastante similar a la que era transparente. No. Sí, a la que era transparente. Ahora viene con imanes súper fuertes para que no se separe y nuestro cubo GAN siempre esté protegido como tiene que ser. Porque esta cosa vale oro. Ahí está. Está bonita. Probablemente mi caja favorita es de GAN. Pero pasemos de frente al cubo. A ver. Los primeros giros. Uy, qué suave es este cubo. Bastante veloz. Recién sacado de la caja. Demasiado veloz diría yo. Sí, hay que ajustarlo un poco. Bueno, viendo las características visuales del cubo, los colores son los súper clásicos y es de GAN. Sentiría que el verde se ha puesto un poco más claro, llegando a parecer casi fluorescente. Pero de ahí nada más. El contraste es muy bueno, rojo oscuro, azul oscuro. Bueno, y amarillo y blanco, normal. Según los vistazos podemos ver que el cubo es de base de interna primaria. Un plástico bastante suave para que al momento del giro también se sienta suave. De ahí, ¿qué más podemos ver? Bueno, el loguito está impreso. El diseño del cubo sigue siendo el mismo que casi todos los GAN. No le veo ningún cambio. Bueno, podría decir que no es tan redondeado, pero es un mínimo. En cuanto al corte de esquinas, así como viene de fábrica. Uy, ya estamos viendo el magle, el direste, el core magnético ha sido su trabajo. Pero bueno, todavía no llegamos a eso. Corte de esquinas reverso. Corto, bastante, bastante bueno. Y sin hacer mucha fuerza. Me gusta bastante. Corte directo. A ver, 45 grados. Uy, uy, uy. Un poquito menos si lo hace y no se siente. 45 grados. Si máximo 43 grados será. Sin ninguna resistencia y pasando si hay que aplicar más fuerza. Y ya el extremo corta para el otro lado. Lo cual sí está bien. Y de por sí, como vieron, el cubo a ciertas distancias se acomoda solo. Todavía sí me resiste el giro. O me lo acomodo en este caso. Bueno chicos, a ver, vamos a revisar el mecanismo. Espero que ahora la tapita sea más sencilla de sacar. A ver, ¿por dónde se saca? ¿Por qué no puedo dar a saber esto? ¡Oh, yo lo había abierto! Ya está. Bueno chicos, el truco es que en la esquina de la tapita hay una hendidura. Ponen su uña, sacan y sale la tapita sin problemas. Y ahora sí vamos a pasar a revisar el mecanismo. Tiene, según el panfleto, 216 opciones de customización. Y bueno, los pasos son los siguientes. Para ajustar la distancia entre el sistema GES con la altura del tornillo. Tenemos que usar esta herramienta que está dentro de la caja que me acabo de crear. ¿Ya? ¿Ya la ven, no? Una herramienta minúscula. Pero ya saben, está dentro de su caja del gran. Y la vamos a incrustar en estas hendiduras y le vamos a dar vuelta. Así de sencillo. De esa vez para ajustar la distancia del tornillo. Y para ajustar la tensión es insertándolo entre esta rodadura. Y vamos avanzando. Solo podemos ir en sentido horario. Y una vez terminado, supongo que se va a reiniciar. A ver. Hasta que me combate un poco. Pero bueno, ya entendieron la idea. Aquí podemos apreciar el nuevo core magnético de este GAN-13. No lo veo muy distinto al original. La verdad tampoco lo tengo para comparar. Pero lo que sí veo es que ahora los imanes están en las aristas. Como pueden ver. Y en las esquinas. Así que es como una sensación completamente ya magnética. Durante toda la resolución. Vamos a comprobar en las resoluciones. Si la estabilidad de verdad aumenta con tantos imanes. O sí, pura fachada. Vamos a probarlo. Pero bastante interesante este nuevo mecanismo de GAN. Y por último. Tiene el sistema de ajuste del imán de la esquina. No estoy seguro cómo funciona. Pero veo una flechita que me dice esa ya. Y yo la giro. Y vamos moviendo el imán. No sé si se note el cambio. Mientras más lo muevo. Más se contrae. El imán dentro de la misma pieza. Hasta que llego al número uno. Y este. Sale por completo otra vez. Y así es como funciona este nuevo imán. Bastante interesante. Y bueno, vamos a probarlo. Con una resolución. Y así es como funciona este nuevo imán. Y así es como funciona este nuevo imán. Y así es como funciona este nuevo imán. Bueno chicos. Este creo que este ha sido el mejor ABG que me ha salido en una review. 10.48. Totalmente la primera. Como resumen. Este cubo. Después de hacer el setup correcto. Si me ha gustado bastante. Se traga muy poco. Me deja hacer los algoritmos bien. Siempre y cuando yo mantenga una velocidad constante. Además que. Cuando las tensiones están correctas. El cubo. El ajuste. Al autoajuste del cubo. Me parece. Este. Bastante útil. Totalmente recomendable. Y bueno chicos. Ya vimos que esto es una cosa bella. Una cosa hermosa. Una cosa bien hecha. Espero que les haya gustado el video. Si es así no se olviden. Dar like. Suscríense a la página. Pongan la campanita. Y recomiendo a sus videos que quieran adquirir este cubo. Nos vemos.